El gobierno mexicano negó que su país sea el segundo más letal del mundo, como aseguró el presidente Trump para insistir en la construcción del muro en la frontera. México además contraatacó diciendo que la violencia en su territorio también es culpa de Estados Unidos. Isa Osorio con las reacciones. México no se quedó de brazos cruzados luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó como pretexto la violencia para justificar la construcción de un muro en la frontera. En un tuit escribió, México fue clasificado como el segundo país más mortífero del mundo, tan solo después de Siria. El tráfico de drogas es en gran parte la causa. Construiremos el muro. Los dos obligados de alguna manera. Y aunque el secretario de Gobernación aceptó que el país atraviesa un momento complicado de inseguridad. La seguridad implica un esfuerzo de todos, un esfuerzo del Estado mexicano. La cancillería mexicana respondió en un comunicado asegurando que la violencia es producto del crimen organizado, pero que el tráfico de drogas es un problema compartido. Probablemente el presidente Trump se refería a la encuesta del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que colocó a México como el segundo país más violento del mundo solo después de Siria, algo que para este especialista no es argumento suficiente para la construcción de un muro. Es un pretexto simplemente para seguir con estas políticas divisionistas. Además, el tuit del presidente Trump ha generado mucha molestia entre los mexicanos, porque para muchos el presidente primero debería frenar el consumo de drogas en su país y el tráfico ilegal de armas a México. Hay países más violentos que México y pues creo que ese país es lo que es gracias a los migrantes. Jorge es ejemplo de ello, migró a Los Ángeles y asegura que los mexicanos no son delincuentes. Está loco, que no es cierto, que si en hispanos, en latinos, este país se pararía. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. ¡Havana! Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.